o la comunidad digital que nos sigue aquí en arroba por apetal en todas las redes de la época hoy es martes 11 de febrero del año 2020 son las 11 y aproximadamente 11 y 5 de la mañana nos encontramos aquí con uno de los señores concejales de la corporación 2020 2023 donde es lugar usted que está aquí en ese momento aquí en pantalla cuéntale a la comunidad que está sucediendo en el día de hoy en la vía que muy cerca a el perímetro urbano del pesebre el huila buenos días comunidad muchas gracias por el espacio sobre lo siguiente pues estamos aquí en frente de la máquina mezcladora o regadora de asfalto en ese momento la están cargando para llevarse no sé qué está pasando con consocio porque la idea es que iba a terminar pero se está teniendo la máquina está creando ese momento estamos sobre el kilómetro 1.6 de la vía 1.6 de la vía de oporapa hacia cruces al lado blanco entonces reportar a la comunidad que estamos haciendo lo posible lo imposible por esto pero no sé qué pasa con este consorcio responsable por aquí tenemos también al consejero héctor vamos a preguntarle a las apreciaciones con salector bienvenido nuevamente a robo por apadital buenos días comunidad digital que nos sigue en este momento pues una vez más preocupados por esta por esta vía ya que en vista de que pues la maquinaria ya se la están llevando para para otro lado entonces la preocupación de nosotros es que va a pasar con esta con esta obra que se están llevando en el día de hoy o que presuntamente se quieren llevar porque lo único que observamos es una camabaja cierto si en este momento la la máquina nuestra regadora de asfalto pues la están cargando pues lo que observamos es que es que se la van a llevar y es la única o está dañada si tienen conocimiento porque se la van a llevar no pues en el momento no tenemos conocimiento pero pues la máquina creo que la llevan para otra hora porque no hasta lo último hagámonos por acá que podemos observar que viene un carro una tractomula si se puede llamar así por aquí tenemos también el señor concejal y vamos a esperar que pase primero aquí está mula si se puede llamar así bueno es un camión de de alto peso bueno aquí también tenemos al señor concejal bienvenido nuevamente a robo por apadigital recuerden nuestro nombre y cuéntale a la comunidad otro sánchez muy buenos días para todos nosotros parte la manera como nos tratan este consorcio muy responsable 100% y ahorita para repos hablemos de esta manera como para reponernos todo lo que nos han hecho daño nos van a llevar la la máquina mezcladora y regadora de las altas no sabemos si es por daños o porque se retiran totalmente de la vida bueno vamos a observar de cerca que es lo que usted nos están contando que se quieren llevar que estamos observando en este momento esto una cama baja y está una cama baja y ya están subiendo la mezcladora yo no concretamente no sé cómo se llama esa máquina pero de una mezcladora donde riega no introducen el asfalto ahí lo riega no sé cómo era definitivamente como ella pero si ya es un hecho que creo que la van a llevar bueno ahí está el dato que nos comparte el señor concejal recuerde el nombre de toda la comunidad este es el reporte que ofrece los concejales algunos de los señores concejales que bajaron a la zona estamos más o menos muy cerca a la quebrada la azulita gonzález luber un mensaje para aquí para despedirnos a toda la comunidad digital que nos que es bien pendiente de esta obra gracias a los reportes que ustedes e informan a través de arroba para digital nuevamente de las escrituras el mensaje que le doy a la doctora para la comunidad es que nos apersonamos de esta vía que igual que hoy gracias a una persona de la comunidad que nos llamó para decirnos que se está apoyando la máquina bajamos hasta el lugar y estamos aquí pendientes a ver qué se puede hacer entonces invitación a todo el pueblo corapa que hagamos los hagamos partícipes de esta vía que esto es una vía que por muchos años regamos a que se logrará tener hoy que por adiós gracias está por hacer no podemos permitir que no la corte que no la deje sin acabar de terminar entonces pide a la comunidad cualquier anomalía que miren acerca del pavimento no la informen o la dan informar a los eventos de control para poder hacer más grande la capacidad humana con respecto a la obra la capacidad de la comunidad necesitamos apoyo a la comunidad porque igual como les acabé de decir podemos hacer mucho o poco pero lo estamos haciendo de la mejor manera y con las ganas que tenemos pero igual no sé qué estará pasando al interior del contratista de todas maneras la idea es que no se no llegue a la maquinaria porque si no llegue a la maquinaria entonces no verá de pronto fin de esta obra que por tanto año la hemos esperado muchas gracias señor concejal ustedes pueden mirar ahí en el enlace que está pasando en este momento por el vídeo vía youtube ustedes estaban sesionando en el día de hoy recibieron informes de la comunidad démosle una oportunidad a la a este consorcio piense usted que de pronto esta máquina se dañó la van a retirar por daños o piense usted que el puente de que comunicó por apá con vitalito concretamente allá en la vereda orito guas esté digamos presentando barrera para que el consorcio pueda echar el asfalto y estén perdiendo plata por eso y que ellos estén de alguna manera tratando pues tampoco de perder financieramente de molesta como oportunidad al consorcio que piensa usted eso influye puede influir también para que ellos estén tomando esta decisión en ocho días recorrido con la interventoría y los dueños de contrato con la obra donde estamos aquí prácticamente aquí en un punto el dueño de la obra decía que si en 15 días no arregla del puente que se lleva la máquina está perdiendo plata pero mi pregunta era le dije el doctor pero si está todo el tiempo la maquinaria quieta no está trabajando entonces porque ahorita si la por llevarse porque está el puente dañado eso no es excusa la excusa yo creo que son otras no sé cómo lo manejen ellos e igual el puente yo creo que de aquí a mañana pasado está habilitado para todo tipo de tratocamiones entonces no hay disculpas igual pues yo no he estado muy lentos con el trabajo la maquinaria está casi siempre quieta habiendo qué hacer entonces no hay disculpas para que ya con la realidad por este motivo bueno ahí están las apreciaciones del concejal es luber por aquí vamos a preguntarle al concejal al concejal a ver por aquí siempre se me olvida el nombre consejal Girtardo un mensaje ya para despedirnos a toda la comunidad que está pendiente de esta obra no pues comunidad del pueblo estamos de verdad estamos en el limbo completamente en el limbo estamos abandonados no sé de qué forma de qué manera pero parece que las horas van a quedarnos y conflictos ese sería mi pequeño entendimiento sobre la materia no nos responde el dueño de la empresa no nos responde el ingeniero de obra nada bueno por aquí también acaba de llegar los otros señores consejales el señor presidente del consejo para la vigencia 2020 también sterling también llegó el señor el personero del municipio vamos a hacer un corte y luego hacemos un nuevo reporte qué datos puedan tener ellos previo previa comunicación con representantes del gobierno departamental 2020-2023 encargados de estar pendientes de esta obra hacemos un corte y ya regresamos